¿Sobre esta resolución de la Corte de rechazarle su propuesta de desaparecer por el nominante? Bueno, nosotros pensamos en nuestro partido que era una propuesta de sumo interés para la sociedad. Pensamos que estaba dentro del marco que permite la consulta. Sin embargo, debo decirles que en el grupo parlamentario somos absolutamente respetuosos de la decisión del Poder Judicial. Nosotros habremos de respetar y habremos de seguir buscando las opciones que la sociedad demanda en este tema que propusimos de la disminución de plurinominales. Pero abundo en que somos absolutamente respetuosos de la decisión de la Corte y habremos de actuar en consecuencia. No habremos de hacer nada más que acatar la decisión y buscar por los medios legislativos, que es una facultad que tenemos, esta posibilidad en un futuro legislativo. Habrá que perfeccionar el artículo 35 a los preceptos de la ley porque falló, porque la Suprema Corte le rechaza la consulta popular. Bueno, es facultad de ellos, ellos así lo interpretaron y nosotros no tenemos más que respetar su decisión. Yo insisto que somos respetuosos, nosotros pensamos que es un tema del mayor interés nacional, pero tenemos otros caminos. Nosotros como legisladores, como representantes populares, habremos de buscar un momento adecuado y que cumpla con esa propuesta que nosotros hicimos desde campaña y que esperamos que la sociedad la reciba oportunamente cuando se pueda legislar. Este pacto de los partidos que enviaron en contra de la inseguridad es viable, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo les diría, todos ustedes saben que yo soy michoacano, que Michoacán ha vivido una etapa compleja en materia de seguridad. Afortunadamente los acuerdos que hubo entre el gobierno del estado y el presidente de la república, la federación, han ido mejorando las condiciones en Michoacán. Para nosotros es un tema de la mayor relevancia, pero además el grupo parlamentario del PRI ve con sumo interés este comentario que hoy el presidente ha hecho. Yo espero que todos los partidos políticos, que las diferentes acciones que se realicen y que la propia sociedad esté en apoyo, a que se tome una iniciativa de estas características que mejore, debemos reconocerlo, las condiciones de dificultad que hoy vive el país. Nosotros, yo en lo particular y nosotros como grupo parlamentario, vemos con mucho interés, con mucha simpatía, lo que hoy se ha anunciado de buscar la participación de los partidos políticos, de las organizaciones civiles, sociales, empresariales, de todo tipo. Creo que es un tema que a todos los mexicanos nos interesa y creo que es un tema que se debe atender sin dilación. ¿No se debe dejar toda la carga del gobierno federal si tiene que participar todas las organizaciones? Creo que de ninguna manera el solo gobierno, ninguno pudiera atender este fenómeno que se ha enraizado en algunos estados particularmente y que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Creo que todos debemos participar. Creo que hoy es un momento que el país exige la participación de la sociedad, de las organizaciones civiles, de los empresarios, de los gobiernos municipales, estatales y del propio gobierno federal. Creo que nadie debe estar al margen. ¿Debe firmarse cuanto antes? ¿Quién debe convocarlo? O sea, el PRIXO, ya la solicitud. ¿Cómo debe de convocarse? ¿Cómo debe de implementarse? Bueno, hoy el señor presidente hizo un comentario. Yo estimo que lo habrá de convocar el Ejecutivo. Senador, yo, regresando al asunto de la consulta, le hice preguntarle si ustedes estarían por presentar una iniciativa como tal, ya que, digo, la Corte desechó el asunto, pero llevarlo al plano legislativo, que era lo que originalmente parecía más diablo. No te tengo una respuesta específica como partido político. No es un tema que hayamos ya consensado con la dirigencia de nuestro partido, pero creo que es un tema que nos obliga a reflexionarlo y a decidir con la dirigencia nacional de nuestro partido qué pasos siguen, ya que es un compromiso de campaña, es un escenario que la sociedad demanda, y creo que nosotros debiéramos poner lo que esté a nuestro alcance para concluir esa etapa de reducir el número de plurinominales. ¿Esto no podría ser por la vía de una iniciativa? No, ningún problema. Ya lo apunté, que nosotros somos legisladores y que nosotros tenemos ese camino, solamente que no lo hemos establecido, no hemos tomado una posición con la dirigencia nacional de nuestro partido, con la Cámara de Diputados y con toda la gente que está involucrada en el tema. Yo creo que así habrá de ser. Senador, una vez que el PAN y el PRD les rechazaron su consulta popular, anunciaron que iban a buscar un cambio en la ley de consulta popular, que para que no se las pudieran levantar, porque estaba mal hecha la ley. ¿Ustedes ahora les acaba de pasar lo mismo? ¿Considera que también se debe de modificar la ley? ¿O la ley está bien y lo que no estuvo bien fue el planteamiento de los temas que de alguna u otra forma no cumplían con los requisitos que establece la propiedad? Ellos están en su derecho de buscar el camino que crean conveniente. Nosotros respetamos estrictamente la decisión de la Corte. Y nosotros, como aquí ya se ha puntualizado, habremos de buscar con la dirigencia de nuestro partido, con los legisladores federales, los propios legisladores locales, una posición para ir adelante. Es un compromiso que tenemos los legisladores del PRI y es un compromiso que esperamos cumplir. Solamente nos falta delinear la ruta con la dirigencia nacional de nuestro partido. Es decir, que van a desaparecer los plurinominales, pero no a través de consultas populares. No, necesariamente tiene que haber una reforma. Lo que se estaba planteando era una consulta en las próximas elecciones, pero la reforma tiene que darse. Y nosotros estaremos en esa etapa, en próximos días, buscando un acuerdo con la dirigencia nacional, con los diputados y buscando una ruta que nos permita cumplir ese compromiso. Le decía que incluso la Corte, en sus resoluciones, pues da a entender que realmente la ley, la materia, pues no es específica, deja mucho a la imaginación de, pues, a ver qué sí encuadra, qué no encuadra para una consulta popular. O sea, no, no sí sería necesario, pues, poner los puntos sobre las IES y dejar bien clarito qué sí se puede, qué no se puede llevar a consulta. Bueno, habremos de revisar todos los temas, para nosotros como legisladores es importante, pero el tema es puntual, es una propuesta para reducir el número de plurinominales, es un compromiso de campaña, es un asunto que habremos de alinear con la Cámara de Diputados, con la dirigencia nacional de nuestro partido y con lo que compete a las legislaciones locales. ¿O sea, no fue plan con maña, senador? No, no fue plan con maña, es cumplir un compromiso y nosotros estaremos atentos a buscar la ruta para cumplirlo. ¿Se hará otra vía para lograr esto? Pues la legislación directa, una iniciativa directa, que habremos de acordar con el partido y con todos los actores que tiene nuestro partido. Oiga, senador, ¿y no será que en realidad este esquema, este mecanismo no funciona? Digo, ya que les baten a tres. Bueno, pues es la facultad de la Corte, nosotros la respetamos. Habremos de analizar, habremos de analizar los expertos, yo creo que sí funciona, habremos de analizar con los expertos en materia constitucional qué sucedió, qué sucede, qué caminos tenemos, pero en este caso específico, reitero, es un compromiso de campaña que esperamos cumplir, solamente nos falta delinear con la dirigencia de nuestro partido, con el PRI y con los diputados federales y locales, cómo habremos de hacer esa ruta. Muchas gracias. Le quisiera preguntar sobre este planteamiento que es el presidente Peña, de que van a convocar a un pacto contra la violencia. Bueno, ya lo comentamos, nosotros lo vemos con mucho interés, pensamos que es un momento en que todo mundo debe participar en este tema, la sociedad civil, las organizaciones sociales, empresariales, el gobierno municipal, estatal, federal, creo que el país está viviendo momentos muy relevantes y creo que nadie puede estar al margen. ¿Viste el PAN que ya hay leyes y que lo que falta es cumplir? Bueno, yo respeto la opinión del PAN, nosotros estamos, habremos de atender este comentario de hoy del señor presidente, que espero yo se convierta en una convocatoria y ahí se habrá de discutir cómo habrá de realizarse este acuerdo. ¿En el PRI traen proyectos legislativos para adecuar la estrategia contra el crimen o cómo sería? En el PRI estamos muy interesados en que las condiciones que vive el país mejoren y si la convocatoria que hoy ha hecho el presidente la tenemos que fortalecer, la vamos a fortalecer. Habremos de analizar, habremos de analizar si se requiere alguna reforma más, se habrá de realizar. Es un acuerdo que tenemos que participar todos, que ya se apuntó, habrá de convocarse a la propuesta, a la iniciativa de todos los que quieran participar. Yo espero que participen todos los partidos políticos, que participen todas las organizaciones empresariales, sociales, la sociedad civil y espero que sea un gran consenso del pueblo de México para enfrentar este fenómeno que nos está afectando de manera directa. ¿Cómo evaluar el trabajo de la estrategia contra el crimen si ya, por ejemplo, la Corte dijo que ya no viniera el secretario de Gobernación a este examen? Bueno, pues esas ya son facultades de los órganos legislativos y habremos de analizarlo. Es decir, llamarlo aunque no sea por ley. No, yo creo que hay una muy buena relación con el Ejecutivo y lo que sea del interés del poder legislativo y que impacte a los dos poderes y que redunde en beneficio de la sociedad, lo tenemos que hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.